Muy buenas a todos y a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Genite Me habéis pedido muchísimo a Sarina, así que aquí la tenéis Pokémon que han mejorado en la última actualización La verdad que sí, le han subido la defensa, le han subido un poco la corrección tal Pero a la vez han metido objetos anti-healing y tal Y creo que ni de lejos es de los Pokémon más fuertes del parche, ¿vale? Obviamente si lo llevas con un Confi, un Clefable o Blissey, pues va a ir mejor Pero hay mejores opciones, hay bastantes mejores opciones que Sarina Aunque no está mal como Pokémon Le tienen que aumentar el daño porque pega muy poco O sea, puedes hacer daño, por ejemplo en esta partida creo que soy el top damage de la partida O cerca del top damage, no me acuerdo ahora mismo, mira, la voy a mirar Vamos a mirar aquí el final del vídeo Soy el tercero, el segundo del equipo con más daño, ¿vale? Para que os hagáis una idea Pero igualmente te tienes que pegar mucho Hay Pokémon, por ejemplo, como el Mewtwo E que hacen daño con una facilidad impresionante O sea, yo he visto Mewtwo E llevar objetos de mierda y hacer un montón de daño Y con Sarina pues sí que tienes que, sobre todo, meter cargas al principio Si no mete las pesas, las 6 pesas al principio Van a estar un poco jodido porque no pega prácticamente nada Así que os lo aviso, ¿vale? Llevamos pesas, que es obligatorio para aumentarnos el ataque físico Cada vez que anotemos, máximo 6 cargas, no se reinicia al morir La garra afilada para alentizar, los pegará un poco más porque es habilidad básico Y también para tener un poco más de crítico Y la cinta Focus para aguantar algo más porque si no nos vuelan Aunque podéis llevar si queréis el seguro de habilidad, por ejemplo Pero bueno, la cinta Focus le viene bastante guay para aguantar Después de tema de medallas recomiendo estas para aguantar un pelín más Porque ya os digo, le han mejorado la defensa y tal Pero tenéis que pegar muy cuerpo a cuerpo Y hay muchos Pokémon como el Mewtwo y demás que revientan mucho Así que bueno, 6 blancas, 6 marrones, 2 azules, 2 moradas, como veis Aerodactyl y Hobo Si no tenéis a uno de los dos, os recomiendo intentar buscar las 6 marrones 4 blancas Para intentar tener más ataque Así que nada, ya sabéis, pues dejádmelo en los comentarios Si os lo gustaría que fuese el próximo Pokémon Podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis Y dentro vídeo Hoy, en el Random Day, tenemos un Pikachu jungla y un Mewtwo y con rodilleras para agarrar vergas ¿Qué opinas, Calorres? No quiero opinar, tío, de esta gente No quiero Lo peor es que en el LOL hay esta gente incluso peor Por ahí claro, es más difícil el juego, ¿sabes? No, pero el LOL te pone las runas directamente Sí, bueno, ya no sé O sea, es complicado que tú lleves las runas No, 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 era broma Te he pegado en plan de caricias Joder, de verdad Y hay un bicho de estos, tío Lo llevo yo Ah, ah Mete Joder, chaval, lo que me ha costado meter dos puntos, tú Te robo la valla Ja, ja Y te pego Mira, mira, media, 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 media ¿Qué quieres hacer es esto? Que me pegue a mí Ahí está Uh, se ha caído un pixel Hostias Joder, las torres, eh Las torres enemigas son Dios renacido, chaval Madre de Dios El pajarrago este se está motivando, eh Toma La quemadura Claro El liandry Evoluciona Eh O sea No, no No vayáis, no vayáis, no vayáis No vayáis Déjame Nivel 5 Vale, vale, vale Ahora sí Que ahora tengo con el mazo Balotazo, payaso No, no puedo, eh No puedo No, no, no Nos vamos Es que no sé por qué El Pikachu El moho Pikachu jungla, eh Impresionante Todo el poder Llevo dos cargas No voy tan mal Realmente Venga, Mewtwo Muy bien ¿Y este? Me da Se pira Vale Toma No Sí, pero que me da a mí Vale Nos vamos a ver Atrás Sí Ahora que Sí, sí, sí Aléjate, aléjate Puta, el rango Se te acaba, eh Wachi ¿Qué pasa? Ya no eres Mega Mewtwo Uy, qué pena Lo del medio Lo del medio Sí, pero va a estar este, cabrón Madre, el Pikachu no puede con el Blue Normal Toma 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 Joder Ala, ala, ala Pikachu Sí, es que ellos Los otros están atentos Los nuestros Vale Voy para abajo A ver si puedo meter cargas ¿Y el Eldegos? ¿Hay de más, no? No Tres cargas Está motivando Nice Voy para allá Estoy motivando un poco Esto I'm going home Going home No me jodas Sí, ya empezamos Así puedo, lo que me cuesta Vamos a ir al medio ahora Para toda tropica Nice Para mí Tú eso Cuatro cargas Para mí Los esquivo Esquivo, esquivo, esquivo Leo tu derecho No tiene Leo lo mío No tengo Pum Bueno, pues cargas Sí, mete esa Yo tengo las seis Yo también Ya está Yo tengo otra más por aquí Metemos esto por aquí Y pillo el nivel 8 Y está lo del medio todavía sin hacer, ¿no? Sí No ¿Qué dices? No, el Altaria, digo Pero bueno, el de vos Creo que te estás motivando un poco Creo, ¿eh? Nada Oye, no podemos Te has motivado un poco Y ahora me muero yo Mete puntos para que no te le pueda pegar Ahí está No, porque ahí se quiere meter ¿Cuánto ha metido? Me ha metido 8.000 de daño, chaval Solo defienden, ¿no? Sí, nada No lo pueden pushear Te van aquí contra nosotros Vale, relleáis Mmm Voy para allá, guachín Llámete Ni, no Ni, no, ni Buah, si puedo pillar la ulti Ya está, tengo la ulti Voy para allá 5 4 3 2 1 Va, ya está aquí otra vez este, tío ¡Oh, lo mancho! ¡Va, va, va, va! Lo matas tú ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! Voy ¡Pum! Vale Hay que meter aquí Me llevo yo al pescado Ah, pues nada Venga aquí Uf Bueno ¿Me deseas? Pues yo te pego con una patada ¡Patada, patada, patada! ¡No! Tiene flash también, hola Los distraigo, me muero No, una milésima, chaval Qué mala suerte, tío Oye, han venido los del otro equipo Que nos han presentado la plantilla entera del equipo enemigo Y todavía no ha venido nadie del equipo Hola No Bueno, pues nada Otra vez el camino Buenas tardes, Lifion 3, 2, 1 ¿Cómo corre? Hola, hola, hola Toma ¡Uh! Hostia, que tiene un tremendo también el equipo enemigo Qué loco Otra vez la ulti del pesado este Pero bueno Estoy muerto Estoy muerto Toma Pum, pum Lo robas Uy Nada, el Pikachu enemigo Pikachu Diff Bro Llego, 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 llego Llego Tomar Por saco Se ha ido Es que es increíble, tío Triple ¿Qué cabrón? ¿Cómo tienen tantos dashes? Joder, no me cura una mierda No me cura una mierda, chaval Pero es que no se cura mucho, Sarina Aunque no tengan lo de tal O sea, el buffo que le metieron no... No sé Yo le veo un poco shit, la verdad O sea, porque tampoco aguantas tanto No te curas No pegas Bueno Ya está Eso está Hay que tirarlo de abajo Pero... Está complicado Sí, quedan dos ¿Por qué? No entiendo por qué alguien no vino con... Sí, no sé Hacerme esto Pam, pam, pam Bam Bam Otra vez la ulti de este Ha fallado Nice Yo voy a tener la ulti ahora Nice Eso fuera Bien 50 puntos, chaval ¿Pero qué es esto? Qué locura, eh Porque tenía todas las cargas Si no, no lo hubiese dejado ¿Meotu lo defiendes? ¿Meotu? ¿Meotu? ¿Bro? Madre de Dios Jesús Tío, esta gente Es el Meotu de antes ¿Ah, sí? Toma al Pikachu Pikachu Dif 100% Ulti de Trevenant ¿Meotu? ¿Meotu? ¿Me puedo mover? Que tiene diviso de dolor Toma, chupa ¿No podemos hacer esto? Háctelo Vale Ahí sí puedo Porque Pego Menos dos Menos mal El esquivo al ataque Ese Si no Buah Intresionante No, al medio Al medio Al medio Atención Atención Reclutas ¿Cómo eres nivel 11, bro? Si eres el jungla Puta No, no, no Pikachu Pikachu ¿Qué haces? Pikachu Me cago en tu vida Para de pegarle Pikachu No llego No llego Pikachu Deja de pegarle a eso Muerto Ya está No te vas a liberar Muerto ¿Buena? Ah, 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 ah Dolor Ahora sí que te lo puedes hacer Porque se va a quedar El Pikachu A ver si lo podéis hacer Atacad Mewtwo 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 ¿Puedes dejar de correr En círculos Y pegarle a eso? Ya está Listo Buenísimo Y el calor Sobrando con la ult Menos mal Porque me daba algo ¿Sabes? Yo me voy a quedar Defending Bueno Buena suerte Intentando 26 26 27 No, voy a ir a atacar Es que no No creo que puedan hacer nada Se van a rendir Aquí lo suyo sería defender Pero nada Es que no pueden hacer nada Árbol contra árbol Árbol contra árbol Llego 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 Me da igual Me pego Me pego Me pego Me pego Y me muero Ya está Listo Hemos ganado No te preocupes Lithium Tú puedes Confiamos en ti Confiamos en ti Lithium A la carga El ángel Se la pela todo Toma 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 Da igual A ver Lo suyo Era defender Pero es que no pueden ganar ya Es que fueron 300 puntos ¿Sabes? Igual El ángel se la pela todo El ángel A la carga Toma por culo Ya está Pues el UFO Yo creo que lo tienen que aumentar la curación Si quieren que vuelva a ser viable O la curación o el daño Una de las El daño El daño Porque por mucha curación que aumentes Es que no A ver Pega Sí Pero tampoco Fíjate que en esta partida me he pegado bastante ¿Cuánto he hecho de daño? 80k Pero me he pegado una barbaridad Cada vez Cada vez que voy Con un tanque me quedo en pipi Es que es increíble Ahí está Pumpa De hecho Bueno El Mewtwo ha sido Bueno A ver El Pikachu jungla Era difícil de superar ¿No? El Mewtwo enemigo también ¿Qué pasa con el Mewtwo, tío? Últimamente También te digo, eh Pikachu Diff La partida totalmente Que el El Mewtwo Gratis Lo consigues gratis Lo consigues gratis El día 8 ¿Sabes? Más o menos Sí Entonces creo que está jugando la gente Nah Calurris Pikachu Diff Totalmente Ya está Dale like Suscríbete Comenta Pikachu Diff Like